Estuval, inicia lo que es esta Copa Ecuestre Triple Corona, muy importante para seguir lo que es masificando lo que es la disciplina de ecuestre acá en Costa Rica. Sí, por supuesto, es una, digamos, es un evento que nosotros pensamos justamente con ese fin, para tratar de, digamos, hacerlo un poquito más atractivo al público y para los posibles futuros jinetes que tengamos, ¿verdad? Entonces, hacer un evento bonito, tuvimos mucho apoyo de nuestros patrocinadores, del mismo club, de varias asociaciones que también nos facilitaron, bueno, los picaderos y todo el sistema de sonido, cómputo, etc., ¿verdad? Y ahí, combinando un poco lo que es el musical, muy poco habitual acá en Costa Rica, precisamente nos estaba hablando antes, Michelle, que hacía como cinco años, no se organizaba un evento de este tipo. Sí, es correcto, es decir, el musical ahorita ya es una parte obligatoria de centroamericanos, del Caribe, Panamericanos y Olimpiada. De hecho, la medalla individual de cada uno de esos eventos se gana justamente en el musical. Entonces, la finalidad, aparte de tratar de hacerlo muy atractivo para que la gente asista, la finalidad aquí también de los musicales es que la gente que pretende, o los jinetes que pretenden participar en los equipos, pues tengan la oportunidad también de practicar lo que en algún momento podría ser la contienda por una medalla individual, ¿verdad? Y se abre ese espacio para que se integren más, tal vez aquí no hay muchas posibilidades de eso, hay personas que le gustan pero no tienen la posibilidad de poderlo practicar. No, sí hay, es decir, hay varios clubes, ¿verdad? Hay varios clubes y, digamos, la ventaja del musical, vimos una charla aquí hace poco con la señora que justamente diseñó la mayoría de estos musicales, ella ha tenido éxitos mundiales y olimpiadas, es decir, es una persona muy alta en su profesión, ¿verdad? Muy reconocida. Entonces, varias personas asistieron, entonces ellos ya tienen la posibilidad de, hay varios, hay varias maneras de armarlo, por decirlo así, no hay que contratar a un profesional. Y de hecho, varios de los que asistieron a esa charla, hoy presentaron justamente sus musicales y les fue muy bien, ¿verdad?